Hola, soy Francisco Bremont Reséndez, tengo 16 años y hoy voy a tocar la medición a dos voces en la menor de Johan Sebastián Bach. La sonata en fa menor, opus 2, número 1, primer movimiento alegro de Ludwig van de Noé, que es bass en red de modemario, opus 64, número 1 de Freddy Chopin. La sonata en fa menor, opus 64, número 1, primer movimiento alegro de Ludwig van de Noé. La sonata en fa menor, opus 64, número 1, primer movimiento alegro de Ludwig van de Noé. La sonata en fa menor, opus 64, número 1, primer movimiento alegro de Ludwig van de Noé. La sonata en fa menor, opus 64, número 1, primer movimiento alegro de Ludwig van de Noé. La sonata en fa menor, opus 64, número 1, primer movimiento alegro de Ludwig van de Noé. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!